Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' mi directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan las madruales, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida The girlie You, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu faña, pícame la nalga aunque tú no seas pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got an empanada mama that he love to eat Lo voy a hecha aquí, tú eres mi tigre Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que cada rendía Me ataca una matada Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Donde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Tanto cero ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen bien A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Sabes cómo duran estos pobos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese tanto lo tiene Que pongo perra pa' tía No quieres tu mente nunca va a salir Tú tienes buena puntería Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darle pa' que quede rendía Me atacan las matales Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Uh-huh 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 Gracias.